La estrategia de seguridad implementada por el gobierno del estado de Michoacán no ha funcionado lo que se confirma con los resultados obtenidos, señaló el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez. Pero lo que estén haciendo, habrá que decirlo con todo respeto, pues no está dando resultados. Yo presencié porque me tocó transitar la autopista de Morelia a Pátzcuaro y es la primera vez que vi un operativo de revisión vehicular. Por separado, el líder del PRD cuestionó que en materia de seguridad Michoacán no tiene una agenda definida, por lo que no hay resultados positivos en las acciones del gobierno. Los resultados están a la vista, no ha habido resultados positivos, no ha habido, si existe alguna estrategia que no conocemos, porque también es otro problema, no conocemos una agenda, conocemos la agenda de los estudiantes, del SPUN, conocemos la agenda de los normalistas. Una estrategia efectiva es aquella que combata las causas que generan la delincuencia e inseguridad, como la falta de empleo, aseguró el dirigente del Partido del Trabajo. Mientras no hagamos una estrategia que combata las causas, ninguna estrategia va a ser efectiva por más dinero que gastemos y más inversión que hagamos en armas, helicópteros, en lo que quieras. El dirigente petista dijo que la generación de empleo es un tema que llevará en la próxima reunión con el gobernador Jesús Reina, a la que también irán líderes parlamentarios y de las otras fuerzas políticas. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.